saludos amigos bienvenidos a mi canal de youtube como podrán observar la temperatura del motor de mi automóvil se encuentra demasiado elevada hace unos 15 minutos empezó a subir la temperatura y ha llegado ya hasta el punto más alto incluso que me marca aquí la escala de hdj se encuentra recalentado el motor y voy a mostrarles que deben hacer para poder bajar la temperatura y evitar que se dañe el motor me encontraba de viaje a otra ciudad y entonces me percaté que la temperatura del motor empezó a elevarse es verdad que venía de un tráfico pesado de tráfico lento en que el motor iba muy caliente y empezó a subirse excesivamente la temperatura voy a revisar y ustedes deberían hacer lo mismo cuando tengan problemas con el motor recalentado o sobrecalentado los siguientes puntos que les voy a recomendar me he parado en una estación de servicio a una gasolinera para poder comprar aceite de motor y refrigerante para poder continuar el viaje y eso ustedes también deberían hacerlo para evitar que se les vaya a dañar el carro del vehículo y tengan que incluso llevar una plataforma o un remolque para poder salir del problema pero voy a explicarles cómo hacer todo esto sin necesidad de contratar un remolque y lo pueden hacer a precios muy módicos es supremamente barato y con mucha seguridad bien en la estación de servicio he comprado un galón de aceite como pueden ver y también un galón de líquido refrigerante para el motor y eso deberían ustedes también hacerlo para poder continuar el viaje tranquilamente ahora en el motor ustedes deben revisar el primero que el nivel de refrigerante se encuentre bien que no se encuentre bajo generalmente se puede haber reventado una manguera y evidentemente es lo que está permitiendo la fuga de refrigerante y que se eleve la temperatura del motor este no es el caso como se dan cuenta refrigerante se mantiene ligeramente abajo de la marca de máximo también deben revisar si el motor tiene aceite si lo tiene pero igual no está de más llevarlo para evitar cualquier tipo de sorpresa en medio del camino pues simplemente no vamos a encontrar en muchas de las ocasiones una estación de servicio próximamente o podamos retornar con seguridad a nuestro lugar de origen entonces una vez que hemos revisado que tenemos refrigerante a nivel correcto que tenemos el aceite al nivel correcto entonces lo que vamos a proceder es a forzar que el ventilador se encienda para que la temperatura del motor baje bien para forzar que el ventilador del radiador se encienda tiene que ubicar el relé del ventilador como dice aquí debe decir algo similar a lo que dice acá cooling fan relay si o cooling fan generalmente no necesariamente la palabra ley y corresponde a este relé entonces lo vamos a retirar sí y vamos a identificar los dos terminales del contacto porque los otros son de la bobina como se nota aquí entonces estos dos y corresponderían a los que van acá abajo si son los que van a activar exactamente son esto de acá y este de acá son los dos de la esquina inferior izquierda entonces vamos a hacer un puente si ustedes no tienen un cable citó como que yo tengo preparado siempre para esto de tipo de emergencias ahí se escucha claramente que se activó el ventilador como podrán escuchar se activó el ventilador porque tengo el puente que he puesto manualmente ustedes pueden utilizar un clip en caso de que no tengan un cable preparado cualquier cable les va a servir perfectamente para poder para poder activar el ventilador para forzarlo y esto lo van a hacer hasta que el radiador disminuya su temperatura para que ustedes puedan tocarle y que se encuentre completamente frío pues una vez que se encuentre completamente frío el radiador y pueden encender el motor durante unos 20 30 segundos máximo para que este refrigerante que se encuentra dentro del radiador circule por todo el motor y se vaya extrayendo temperatura en exceso este procedimiento hay que repetirlo unas tres veces a cuatro veces con periodos como le digo de dos minutos de encendido el ventilador forzadamente y de esta manera se va transfiriendo el refrigerante frío hacia el interior del motor y de esta manera vamos bajando la temperatura del motor vamos a mostrar internamente como la temperatura temperatura del motor a disminuir como notarán la temperatura del motor ha descendido bastante ahora ya nos encontramos un poco menos de de mitad de escala porque repetido el procedimiento de revisar que tengamos refrigerante en caso de que hubiera estado bajo pues hay que completarlo igual con el aceite de motor si está muy bajo hay que completarlo y si hay fugas pues toca hacerlo de tanto en tanto para que podamos movilizar el vehículo hasta nuestro lugar de origen o un punto de asistencia y la temperatura también ha descendido porque hemos activado hemos forzado que el ventilador del radiador esté activo durante dos tres minutos y hemos hecho esto en cuatro ocasiones ya en el momento la temperatura se encuentra dentro de los rangos normales incluso este termómetro que yo instale para monitorear con mucha precisión la temperatura del refrigerante pues ya se encuentran en 46 grados pues de esta manera hemos logrado controlar la temperatura del motor y hemos evitado que éste se dañe cuando la temperatura se encuentre muy alta no deben de ninguna manera forzar el motor porque simplemente lo van a dañar un tema adicional que me olvidaba es también subir la calefacción al máximo y prender el ventilador al mismo tiempo el ventilador de calefacción interna al mismo tiempo que se activa la el radiador del perdón el ventilador del radiador para que se baje también la temperatura de esta manera hay un pequeño radiador de calefacción que se encuentra en el interior del automóvil que es el que se utiliza para la calefacción del habitáculo y ese es el que se se activa en este caso entonces es verdad que es pequeño pero en el momento en que el motor se encuentra recalentado sobre calentado es conveniente que utilicemos todos los elementos todas las herramientas a nuestro alcance entonces ver que el refrigerante se encuentre en niveles adecuados el aceite en niveles adecuados y prender el ventilador de la calefacción con la temperatura al máximo y la velocidad al máximo igualmente el radiador y el ventilador de radiador debe ser encendido para que todo eso ayude a que la temperatura que se encuentra en el interior del motor sea evacuada vuelvo a insistir no deben forzar el motor porque simplemente lo van a terminar dañando pero amigos de mi canal de youtube espero que este vídeo les sea de utilidad si el vídeo les gustó dejen su like gracias por vernos y suscribas en a mi canal gracias hasta la próxima y